Bueno, yo digo siempre que lo mejor de Galicia son los productos, ¿no? La verdad que es impresionante, no solamente en el mar, sino en la tierra. Yo creo que es un territorio inédito, único, donde ser cocinero es un verdadero lujo. Mucho, mucho. Antes lo he contado, que hay muchos cocineros gallegos que me inspiraron muchas cosas en la cocina del mar. Y muchos productores también, ¿no? Que de alguna forma trabajan con nosotros. Y sin duda, pues bueno, también trabajar con pesca no ha hecho conocer muchas cosas de aquí, de Galicia. Bueno, creo que la conexión que tenemos, somos atlánticos, somos el mar y bueno, me siento como en casa. Bueno, yo creo que del mar queda todo por descubrir, ¿no? Parece que nos enseñaron de pequeño a comer 5 o 6 tipos de pescado, ¿no? Pero creo que hay muchas más proteínas, ¿no? Hay muchas más fuentes que alimentarnos en el mar, ¿no? De hecho, es una de las cosas que estamos mirando con Pesca Nova, de mirar al futuro, de buscar otras proteínas, ¿no? Igual de interesantes que las del pescado, igual de sanas y de buenas, ¿no? Sobre todo que estén las cosas ricas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Bueno, yo digo siempre que eso es una nueva forma de alimentarnos en el futuro, ¿no? Al final es obtener en el mar un grano, que podamos hacer todas las cosas que se pueden hacer con otros granos. Es muy parecido entre un arroz y una quinoa. Y lo bonito es poder sembrar un cereal regado con agua de mar. Y entiendo que es una verdadera ventana hacia el futuro de la alimentación, en un mundo que busca proteínas en insectos, cuando hay tres cuartas partes de la tierra que es agua, donde hacer muchísimas cosas todavía, ¿no? Bueno, en mi caso, haber tenido la suerte de enamorarte de un medio como el mar y luego tener la suerte de tener un equipo, una tripulación, que hace que las cosas se cumplan, ¿no? Y luego tener la suerte siempre de que las cosas no se queden en casa, sino que lleguen más allá, ¿no? Al final, por mucho cocinero, damos de comer a 30 personas nada más, ¿no? Esto de las pastas del mar con Pescanova llegará a miles y miles y miles de personas y sobre todo con esa idea que yo siempre tengo, que es dar de comer el mar de una forma diferente, ¿no? Y eso me parece súper bonito. El mar, yo creo que los científicos dicen que solamente consumimos el 30%, el 35% de las proteínas que hay en el mar, ¿no? Yo creo que con eso ya la ciencia nos está diciendo que realmente tenemos que abrir todavía mucho más la mente, ¿no? Gracias.